¡Hola! ¿Cómo están ustedes, promovidentes? Como siempre, en tu canal, Plomo Parejo. Bueno, decía un refrán popular por ahí, que lo decía mucho en su programa, ese gran humorista, convertido en chavista después de haber sido copellano, porque los chavistas no vinieron del cielo, todos eran o copellanos o adecos, y ahora dicen que ellos son puros. Bueno, pero ese humorista llamado José Díaz, conoció popularmente como José, y él tenía un refrán popular y lo decía mucho en su programa, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. El refrán dice así, entre bomberos no se pisan la manguera. Esto lo digo porque aquí hay muchas mafias, hay la mafia de la comida, la mafia de la droga, la mafia de los armamentos, la mafia de las apostillas, la mafia de los carnés, de la patria, la mafia dentro del PSU, y para ustedes contar, hay mafias no solo simpatizantes del gobierno o mafias gubernamentales, sino que también hay mafias de oposición, que se entienden con los del gobierno, como es el caso de los bolichicos, que le dieron múltiples contratos, se hicieron multimillonarios, y no tenemos luz. Y compraban plantas reconstruidas y pintaditas como nuevas allá en Cuba, porque está la mafia también del gobierno cubano, que también trae todas sus cosas. Entonces, estas mafias han gozado de impunidad, se han respetado entre ellos mismos hasta cierto tiempo. ¿Por qué digo hasta cierto tiempo? Porque ahora no hay mucho que robar, o que hay que robar poco, ¿verdad? Y ahorita lo que tratan de hacer negocio es con la comida que se necesita, y comprándola afuera, con la permisología para traer esa comida, y cualquier cosa que ustedes van a traer, con las mafias internacionales de repuesto, y para ustedes contar, ya sea para aviones, para vehículos, ahí están las mafias, también que trabajan con la compra y venta de armamentos, y esa mafia integral es mixta, porque es cívico-militar, hay civiles y hay militares, pero hay la mafia del narcotráfico, tal vez la industria más lucrativa, es más pujante, que produce más dólares, y como produce más dólares, bueno, hay mafias que se han respetado el territorio, pero hay otras que no, y como hay dólares, que es el dinero que ellos quieren fresco, porque ahorita muchos de estos jerarcas gubernamentales tienen bloqueadas sus cuentas, tienen bloqueadas las visas, hay países que tienen orden de captura, y no pueden salir, porque donde salgan los pueden poner presos, entonces se han dedicado, a darse dentro de lo que cabe, mantener un nivel altísimo de buena vida, dentro del país, porque a ellos si les llega bien la comida de primera, ellos la consiguen con subsidio, y pare usted de contar, pero entonces se dedican también a lo que es el tráfico de divisas norteamericanas, que odian tanto el imperio, pero como les gustan los dólares, esos dólares ellos los depositan en bancos chinos, en bancos ruso, en bancos turcos, y esa es la salida que han tenido para eso, pero resulta, que entre estos enfrentamientos, y más por el narcotráfico, recuerden que aquí hay un cartel, muy importante, que es el cartel del sol, o el cartel de los soles, porque, porque está integrado por militares, con el grado de general, hay coroneles, hay civiles, y pare usted de contar, hace más o menos una semana, funcionarios, de la subdelegación de Mariara, ese es el municipio de Uibarra, del estado Carabobo, apresaron, según las informaciones, ellos tenían una información, y fueron, y en San Antonio de Táchira, fuera de su municipio, apresaron, un ciudadano, de nombre Juan Carlos Nieto, Juan Carlos Nieto, trabaja para el cartel del sol, y venía de Colombia, porque estaba coordinando, un cargamento de droga, que venía de Colombia, y lo han apresado, a él, y a su pareja, a su pareja, Neychelli Martínez, de ahí, se lo traen, para Mariana, para la delegación, de ahí lo sacan rápidamente, y lo esconden, porque, ellos estaban, practicando, o cometiendo un delito, estaban secuestrando, a ese ciudadano, cuando tenían que ponerlo, a la orden de las autoridades, porque, supuestamente, están involucrados, en el tráfico de droga, a nivel nacional, y a nivel internacional, porque venía de Colombia, ante esta situación, actúa, este, tanto el jefe, de la subdelegación, el comisario jefe, Gilbert Amaya, y doce funcionarios más, de esa comisaría, me imagino, que, porque empieza la extorsión, la pedidera de real, y, para, soltarlo, le pedían, a este señor, 500 mil dólares, en vista de esta situación, a él lo dejan preso, y sueltan, y hacen, cuando negocian, dejan en libertad, a Neychelli Martínez, la pareja de Juan Carlos Nieto, y le dicen, que ella tiene que traer el dinero, ella va hasta Colombia, habla con los capos en Colombia, y los capos en Colombia, le dan casi la mitad, le dan 200 mil dólares, en efectivo, para que los traigan, la esperan a ella, ajá, para que, se traslade, entregan los dólares, y le dicen, que hay que buscar la otra parte, pero resulta, que cuando ella, va con la novedad Colombia, los capos en Colombia, se ponen en contacto, con los capos venezolanos, y dicen, que como esa vaina, que le metieron preso, a su gente, y que ellos, tienen que entregar un cargamento, un cargamento, de droga, de cocaína, que estaba destinado, a ser vendido, en Europa, y parece que es parte, de los Estados Unidos, ante esto, cuando le llega la noticia, al ministro de interior, de justicia, el mayor general, Néstor Luis Reverol, bueno, él se pone alerta, y lo primero que hace, es ponerse en contacto, con el comisario, general, Carlos García, quien es el jefe nacional, contra la extorsión, y secuestro, él nos llama, a Douglas Rico, quien es el director, nacional, del cuerpo, de investigaciones científicas, penales, y criminalísticas, porque, como este también es un capo, y para que no se le caiga el caso, porque están averiguando, porque parece que este cargamento, era de marca mayor, entonces, no le dice nada de esto, para no alertar, y para que, ese cargamento, llegue donde tiene que llegar, porque pertenece, a otro grupo, donde supuestamente, no participa Douglas Rico, eso es lo que dicen, las informaciones, no lo digo yo, bueno, ante esta situación, él le da órdenes, al comisario, Carlos García, para que averigüe, cómo es eso, que secuestraron, al señor Juan Carlos Nieto, y le dice, averigüeme esto, porque le están pidiendo dólar, y todo esto, este averiguó, y le dijo que sí, que es cierto, que lo habían secuestrado, que unos funcionarios, se trasladaron, hasta San Antonio del Táchira, y ahí lo apresaron, y apresaron a su pareja, y ellos tenían el pitazo, pero como todo el mundo, está corrupto, dijeron, bueno, vamos a sacarle unos reales, de este tipo, y después lo dejamos circular, o sea, le estaban pisando la manguera, a los capos de arriba, pero esto, lo que querían, era una propina, una propina, de 500 mil dólares, para repartir entre 13, ante esta situación, cuando le llevan, la información, a Néstor Luis Reverol, Néstor Luis Reverol, da la orden, de que apresen, a, el comisario jefe, Chilver Amaya, y a los 12 funcionarios, dentro de esos 12 funcionarios, había una mujer, y los metieron, a todos presos, cuando Dula Rico, se entera de esto, llama, al comisario, general, eh, Carlos García, el de, contra extorsión, y secuestro, y le dice, que como es esa broma, que él no sabía nada, que él está haciendo una investigación, que metieron presos, un funcionario, que eso no podía hacer, este le explica, en medio de la discusión, mire, yo lo que hice, eh, fue, por órdenes, del ministro de interior de justicia, y entonces, todos discutieron, y la pelea, está hacia arriba ahora, esto se los cuento, para que ustedes vean, cuán corruptos, están los organismos, de seguridad del estado, que si bien, eh, no es por matraca, cobran también, por secuestro, porque, los que no están metidos, a este nivel, bueno, de repente, secuestran un comerciante, y le piden dinero, este, o van y lo matraquean, en su propio negocio, o, tienen pequeñas mafias, donde también trabajan con drogas, con objetos robados, con vehículos robados, y pare, usted, de contar, es para que ustedes vean, cuán corruptos, están los organismos de seguridad, si bien, no son todos los funcionarios, porque hay que decirlo así, tiene que haber, dentro de esa cantidad de funcionarios, gente honesta, gente que no se mete en eso, gente que trabaja, porque es su profesión, porque tiene vocación, pero hay otros, que tienen vocación, para la delincuencia, y como hay impunidad, los subalternos, lo que ven es, si roba al de arriba, ¿por qué no puedo robar yo? Si secuestra al de arriba, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si está metido en el narcotráfico, los jefes, y el alto gobierno, ¿por qué yo no puedo estar metido? Con esto que les cuento, no se saben que ha parado eso, pero me imagino, que ya soltaron, tanto Juan Carlos Nieto, como Neychelles, Martínez, ¿por qué? porque llevaron los capos de Colombia, los que producen la droga, los que se la venden a los de acá, y los de acá, con toda la impunidad, pasan esa droga, para mandarlo a los mercados internacionales, sean países europeos, o sean los Estados Unidos de Norteamérica, donde se pelean la ruta, con los carteles mexicanos, mexicanos, entonces, esto, llama mucho la atención, porque ya no solo, lo que roban, las matracas que hacen, el funcionario de, a lo mejor de Poca Monta, en un ministerio, es que todo el mundo está involucrado, y por eso que yo digo, que cuando cambie todo esto, usted tiene que empezar a hacer una limpieza, que va a ser, a fondo, quirúrgica, tiene que meter muchos presos, me imagino, que muchos de estos individuos, cuando vean, que se desmoronó, la narcotiranía revolucionaria, y que ya no tienen impunidad, muchos saldrán huyendo, muchos se enfrentarán, con quienes vengan a poner orden, y por eso que usted ve, que ellos no pueden salir del poder, que ellos tienen que jugársela hasta el final, que ellos tienen que gozar de impunidad, que ellos, tienen sus peleas internas, pero la tratan de tapar, lo que pasa es que uno siempre se entera, entonces fíjense, el otro caso, por eso que hay que limpiar las instituciones, empezando por los militares, porque los militares, hay militares, como les dije antes, en el cartel de los soles, hasta con la comida, que usted se come, con esa caja CLAC, que se la cobran ustedes, hay gente ganando dinero, y ganando el dólar, ahora, por las medidas, que, mandó el gobierno de los Estados Unidos, tan cercado, para salir, para negociar, para invertir, para guardar dinero, para, tapar, disfrazar, los delitos, y por eso, vimos ayer, anteayer, a un Nicolás Maduro hablando, que ahora tiene que producir el país, que ahora, todos los productos, en la caja CLAC, tienen que ser productos, hechos en Venezuela, porque ahora, si van a dar productos de calidad, o sea, ellos estaban conscientes, que le daban a uno pichache, al pueblo pichache, y ahora, me imagino, que no querrán tocar a Polar, ni a ningún empresario, para que produzca, porque tienen un gente y otras, que tiene hambre, y sobre todo, su militancia, sobre todo, sus corruptos, entonces, ellos están hablando, de producir, al máximo, y el negocio, lo harán en Bolívar, en Bolívar, en Bolívar es evaluado, pero, recuérdense, que ellos controlan, el mercado negro, todo esto, es un engranaje, todo esto, uno tiene que ver con el otro, y por eso, están en el poder, entonces, nada menos y nada más, que Nicolás Maduro, le daba la orden, a Tare, el Aysami, imagínense eso, un hombre, que tiene orden de captura, internacional, no solo, por terrorista, sino también, por narcotráfico, entonces, vean la calaña, de estos individuos, ha reventado, otro caso, que ya hace tiempo, venían, funcionario, por funcionario, ya le habían quitado, a este señor, algo, pero ahora, se fueron, con todos los gringos, y al caso, de, Germán Escarra, no sé si decirle, doctor, yo prefiero decirle, Germán Escarra, porque es rayar, a todos los juristas, porque, cuando uno dice, doctor, bueno, si este es corrupto, los demás son corruptos, también, y como estamos, en un país, donde hay, una narcodictadura, terrorista, donde, prevalece, orden, de primera prioridad, la impunidad, para los delincuentes, bueno, esto puede quedar tapado, pero resulta, que Escarra, le congelaron cuentas, le, le quitaron apartamentos, casas, bueno, él invirtió, por todos lados, pero no solo él, invirtió, su esposa Oasis, sus dos hijas, Oasis, y su hijo, Germancito, ¿eh? Entonces, hicieron una inversión, y ahora tienen, todo bloqueado, están trancados, visa, propiedades, cuentas, empresas intervenidas, y pare usted de contar, esto, ha traído un caos familiar, porque bueno, después que llegaron, a la cúspide, de la corrupción, ¿ah? Con todos los dólares, que tenían, ahora no tienen nada, ahora lo que tienen, son, bolívares soberanos, ¿ah? Como usted, y como yo, pero bueno, eso es parte, de lo que se vive acá, espero que el programa, de hoy, haya sido del provecho, y haya sido bien, informativo, para todos ustedes, y continuamos después, con muchísimo más, en, Plomo Parejo, POMB POMB Gracias.